Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos otra vez de nuevo a Call of Duty Black Ops 2, bienvenidos al mapa de Raid Bueno, estamos aquí en este increíble mapa, ya sabéis que bueno, este mapa, bueno, se me ha cambiado solamente, el arma se me ha cambiado solo, vale O sea, que el mando ya sabéis que está un poco pirri Y bueno, hoy chicos, vamos con la PW, vale, un subfusil, el cual antes era un pepino de subfusil Pero lo cambiaron un montón, vale, lo nerfearon tanto, 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 que se vio bastante perjudicado, eh, sinceramente Ahí hay uno, tío, me está disparando, ¿puedes matarlo, compañero? Gracias, todo un detalle por tu parte de que lo mates, sinceramente, vale, me voy de aquí Voy a tirar el C4, y no ha muerto, what, y este hombre Está por aquí ¡Ah! No puede hacer nada, tío Sabía que estaba por aquí el hombre, pero claro, no sabía de dónde, así que bueno, pues lo he esperado un poquito por ahí La verdad, la acaba de matar mi compa, ¿no? La acaba de matar mi compa, de 4 En la oscuridad, en el enubo, disparo también ¿Quién es nadie, no? ¡Eh! ¿Este hombre? ¿Por favor, pero qué haces aquí? ¿Pero qué haces aquí, truado? ¿Pero qué haces aquí? ¿Y este hombre? ¿Y este hombre? ¿Pero qué está pasando por aquí? ¿Qué está ocurriéndome, papadopoulos? Venga, todo el diacera Oh, cuidado, voy a tirar esto Estoy muy tocado de vida, ¿eh? Vamos a relajar un poquito los cusis Que estoy viendo que tú vas a morirte Aquí hay uno Efectivamente Creo que va a venir otro por aquí, creo Ah, pues no Ah, pues entonces he tirado esto Para vosotros, jugadores Uno por aquí Este creo que no lo ha visto Así que si no lo ha visto, aprovecho La situación Hay que aprovechar siempre la situación, chavales Siempre, siempre, siempre Oh, me ha matado Oh, que te mueres, compa Vale, aquí hay otro, creo Efectivamente Me voy de aquí Me voy como el que no quiere la... Ay, otra vez Javito Canario, por favor Deja de matarme, Javito Te lo pido, por favor Eres el único que me mata, ¿eh? Acojonante Defecto negativo ¿La ha matado? ¿La ha matado? Hostia, bueno, tú Qué de gente había aquí Qué de gente había aquí, ¿no? Poli No me esperaba tanta gente Vamos, tío ¿Por qué no se vuelve a saco, tío? Qué cabrón Será ladrón ¡Arriba! Vale Vale, 19-4 He tocado chichas, ¿eh? He tocado chichas por ahí Lo que no sé es dónde está el enemigo ¿Dónde está el enemigo, tío? ¡Oye! Hostia, qué cabrón Pues no No sé ni cómo no me ha matado, tú 23 Ay, ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Me cago en la puta, tío Morirse, cabrones Pero esto ¿Qué hay gente? Se ha metido todo por aquí Pero, tío, no huyas Y como huye Vale Va a venir, va a venir No viene Voy a tirar esto Aquí vienen todos Tía, vale, la masacre que voy a hacer por ahí Efectivamente Efectivamente Sabía que iba a ser una masacre Estaba claro A ver Tengo otro Que te mueres, compa Que se muere Hola Pues te pones aquí campeando No entiendo La gente yo no lo entiendo, ¿eh? ¿Por qué la gente campea tanto, tío? Os lo prometo Hay gente que campea un montonazo Pero yo no entiendo el por qué, tío No campeéis Me ha tirado algo interesante A usted, caballero Está por aquí No, pues, eh Ah, digo Te tienes que morir, vamos Eso es la ley de Murphy La ley de Murphy Es que te mueras Dice, hombre ¿Qué estás aquí, tío? Vale, tira el relámpago ya Y aquí No sé si lo he tirado bien o no Pero bueno Yo creo que más o menos sí Ah, me la ha quitado Qué cerdo Me la ha quitado, tío Vale, vamos a lograr esto Por ahí no viene nadie Que es lo importante, la verdad Que por ahí no venga nadie Ni nadie Vamos a ver Me extraña ¡Oye, oye! ¡Listo! ¡Pum! 36-3, chicos Con esta PW Madre mía El equipo Se ha... Es cierto El carrilado del equipo En 36 bajita Fácil Veloz Eficaz Instantáneo Relámpago Centella Trueno Crack Mastodonte Fiera Diplodocus Tiranosaurio Rex Chicos, espero que os haya gustado Que os haya gustado el vídeo Comentarme qué ha parecido Son partidas bastante rápidas Pero bastante intensas Y creo que divertidas Lo siento mucho A vosotros Que queréis a lo mejor Rachas más altas ¿Vale? Tranquilos Que vendrán rachas más altas Y tal Así que chicos De verdad Millones de gracias Espero que os haya gustado Que os haya gustado el vídeo Seguidme en las redes sociales Importantísimo Y no dejad de Mirar el spinner Mira el spinner Y di lo mismo que yo Suscríbete Suscríbete Suscríbete